Confiar 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 Es posible que ya no te fijes En los cuentos que te cuenta el mundo No hace más que respirar Es posible que tus ojos ya no emitan Esa luz que enseguecía hace algún tiempo atrás Ya se fueron todos de la casa y la mañana Envuelve todo, todo, todo en un perfumoso Si hoy ese perfume se ve la soledad Que quema de luz la habitación Yo quisiera hablar pero lo que doy es un hombre viendo el norte Solo y loco hacia el sur Tengo que confiar Saber esperar Tengo que respirar Es un panic attack Y sacarme de una vez esta cruz Oh, la vida son los círculos Los círculos dan vuelta y los círculos se van Cuando yo creí que estaba todo bien En realidad estaba haciendo todo exactamente mal No es tan grave en verdad Las cosas van moviéndose Y se mueven a la larga porque sí Si hoy ese perfume se ve la soledad Si no confías no vas a ser feliz Y me haces hablar Y me haces hablar Y me haces hablar Confía Confía Nene, confía Soy todo lo que tienes También tu suplicio y tu luz A vos te gusta la mañana A mi la luna re borracha Bancátera va a ser siempre así No te vendría mal saber que yo no quiero hacerte daño Y ya dejar de sufrir Y si me buscas Y si me buscas Y vos sos tan incierta Yo también Y nadie sabe nada ¿Y quién a quién vino a buscar? Oye, mejor decírmelo Contámelo Próbame lo que hiciste mal Es una posibilidad Y todo lo que no contaste Es todo lo que alguna vez Con toda mi alma Voy a confiar Lo que pasó fue para bien No lo trates de entender Sabes que ya no hay vuelta atrás Tuvimos la oportunidad Y si algo aprendimos en el mundo Es que el mejor momento A uno vino Y esta por llegar Confiar 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 Confiar